¡Hola! ¿Qué tal queridísimos viajeros? En esta ocasión recorreremos el mundo para conocer 10 majestuosos hoteles de película en los que de hecho te puedes hospedar. ¡Comenzamos! Nuestra primera parada es en el Hotel Plaza, uno de los más lujosos de Manhattan y la ocasión de más de 25 películas como el Gran Gatsby, casi famosos Mi Pobre Angelito II y la exitosa Gran Staff Americana y eso sin mencionar la infinidad de referencias en libros y videojuegos. Otro de los hoteles más queridos de la pantalla grande es el Park Hyatt de Tokio donde Sofía Coppola filmó su película Perdidos en Tokio con sus vistas espectaculares de la capital japonesa y su fastuosa decoración invita a cada uno de sus huéspedes a explorar su fascinante cultura tal y como lo hicieron Bill Murray y Scarlett Johansson. Y hablando justamente de magnas historias, fue en el Hotel Fontainebleau de Miami donde se realizaron films que cambiaron el curso del cine como Millonario de Ilusiones, Cara Cortada, El Guardaespaldas y James Bond Goldfinger. Seguimos con el opulento hotel Waldorf Astoria de Nueva York que tiene una larga carrera como escenario y personaje de grandes películas que van desde Perfume de Mujer hasta El Padrino III, testimonios en celuloide de la grandiosidad de su trayectoria. De aquí nos vamos hasta París, Francia, la ciudad de las luces, hogar del glamoroso Hotel Regina. Ubicado en pleno corazón de la metrópoli, en este hotel de cinco estrellas se han filmado obras de todo tipo como Identidad Desconocida, El Beso del Dragón y Nikita. Lo mismo ocurre con el emblemático Millennium Bitmore Hotel de Los Ángeles que a lo largo de los años ha visto pasar cazadores de fantasmas, trabajos italianos, grandes estafas y detectives clásicos. Cada una de sus más de 20 películas, una aventura más por vivir. El precioso hotel Bristol Palace, en el pueblo checo de Karlovivari, fue la inspiración del director Wes Anderson para su película El Gran Hotel Budapest. Además de su encantador aspecto, el hotel cuenta con servicios de balneoterapia, un tema recurrente a lo largo de la película. Y construido en 1746 como el Palacio de un Príncipe, el Hotel Lake Palace de Uydapur, India, es famoso por muchas razones, como su aparición en la película de James Bond Octopussy y el exótico hotel Marigold, así como por estar en medio de un lago y considerarse uno de los hoteles de cinco estrellas más románticos del mundo. Pero así como hay hoteles que inspiran al amor, hay otros que inspiran otro tipo de sentimientos como el Timberline Lodge de Oregon, donde se filmaron escenas de Walt con Reese Witherspoon y el resplandor de Stanley Kubrick. Nuestra última parada es en el Hotel Belayo de Las Vegas, la ciudad del pecado, en donde se han realizado películas como La Gran Estafa, Rush Hour 2 y por supuesto The Hangover, un homenaje a todos aquellos huéspedes que de corazón creen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y es que los hoteles como parte esencial de los viajes están llenos de personajes que conocer, relatos que escuchar e historias que crear. Solo es cuestión de poner atención. Hasta la próxima y Viajando que se erundió.